Vamos a dejar de hablar un poco de política y de violencia, como lo venimos haciendo desde que empezó este programa, y vamos a hablar sobre literatura. Bueno, pero acá hay violencia, ¿eh? Está bien, pero es literatura. Pero es literatura, es literatura. Estamos acá en el estudio con Florencia Echeves, quien viene a Tucumán a firmar ejemplares de su última novela, que se llama Errantes. ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? No, por favor, un placer, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal te trata Tucumán? Me trata muy bien, estaba hablando con Ramiro Rearte hace un ratito, ayer llegué y me fui a la tardecita a caminar por la Plaza Independencia, me fui a la Casa Histórica, estuve paseándome, comí empanadas tucumanas, por supuesto, y me llamó mucho la atención que era lunes y estaba todo el mundo en la plaza tocando la guitarra, tomando su mate, paseando. La verdad es súper amigable, me encantó. Bueno, nos alegramos que la estés pasando bien. Sí. Cuéntanos un poquito sobre Errantes. Errantes es mi cuarta novela de ficción y como digo yo, es como una novela despedida de la tele, porque la protagonista es una periodista, una periodista de la televisión, y el universo de Carmen Hidalgo, que es esta periodista, es la tele. Sí. Y yo me hice un planteo allí sobre qué pasaría si una mujer que está acostumbrada, como ustedes o como yo durante tanto tiempo, hablar sobre la vida del otro, sobre las cuestiones del otro, de repente se convierte en noticia. Cómo maneja esa situación y qué hace con las habilidades y las herramientas que tiene del oficio ante eso. Por supuesto que, como yo escribo policiales, la noticia es policial. Claro. Y bastante truculenta. Qué bueno. ¿Y cómo te ves en este rol cuando sos noticia? Ahora por tus libros, por ejemplo. A mí me gusta mucho hacer notas y nunca me gustaba cuando me hacían notas. Cuando yo empecé a escribir, en el año 2012, yo estaba de un lado y del otro al mostrador, y era como medio raro, era como medio incómodo, porque por otro lado, las notas yo las daba en Buenos Aires y eran amigos míos, ¿viste? Claro. Era como raro, entonces yo ponía toda cara solemne con un amigo mío que me estaba whatsappeando hace cinco minutos. Pero después, y no me gustaba, pero después con el correr del tiempo me empezó a gustar porque entendí, mirá qué increíble, como algo que nosotros tenemos incorporado cuando estás del otro lado del mostrador, tenés como que desaprenderlo y aprenderlo otra vez. Entendí que es la manera de que tu trabajo, de que la historia que vos contaste, en este caso que yo escribí, le llegue a más lectores. Parece algo recontra simple, algo que tenemos como ya naturalizado los que estuvimos tanto tiempo haciendo notas, pero cuando empezás a ser la persona a la que le hacen notas, entendés realmente la magnitud de eso. Por eso me encanta estar acá, porque sé que del otro lado hay tucumanos que a lo mejor dicen, uy bueno, a ver esta piba, a lo mejor me divierte. Claro, y por qué la ficción, ¿no? Porque por ahí también es difícil una personalidad, una periodista como vos, que ponés la cara, que sos conocida, que te conocen, te ven en este rol de periodista, y después de repente verte de autora de ficción, es medio complejo, ¿no? Sí. Más que todo para la audiencia, ¿no? Sí, por eso cuando yo empecé a escribir en el 2012, que ahí publicó mi primera novela, La Virgen, en tus ojos, digamos con la editorial hablamos mucho de eso, que tenía que quedar bien claro que era otra cosa distinta, que es ficción, por eso salía mucho en las gráficas novela, es que quedara claro que no era un libro, un non-fiction o un libro periodístico, como hay tantos colegas que escriben libros periodísticos de un caso, de una situación determinada. Y después cuando ya enganchó esa situación, ya está, digamos, sí, por supuesto que me preguntan si me baso en alguna persona y qué sé yo, y la verdad que yo me baso en las mecánicas criminales que han sido mi universo durante 25 años haciendo policiales, más allá de que los personajes son todos inventados. Tengo una consulta en tu doble rol de escritora y también de, vos fuiste una de las impulsoras del Ni Una Menos, tenés una militancia activa por causas vinculadas con la mujer. ¿Qué opinás de estas movidas que hay ahora, por ejemplo, para convertir al principito, creo que es la principesa, o sea, hacer como una especie de reedición de uno de los clásicos, pero con una mirada feminista? No estoy de acuerdo. A ver, que yo no esté de acuerdo no significa que me plante contra la libertad de quien se le cante de reversionar los clásicos como quiera. A mí personalmente me parece que el principito es el principito, te podrá gustar o no, hay gente que lo amó, hay gente que le aburrió, hay gente que ni siquiera lo leyó. Y creo que es un clásico de la literatura y creo que hoy por hoy hay un montón de autoras en el mundo, sumamente grosas como para hacer un clásico con protagonista femenina, distinto y que el día de mañana sea el principito de las generaciones futuras. A ver, Luz Amé Alcott hizo Mujercitas y hoy por hoy las mujeres de mi edad, estábamos en Twitter esta mañana hablando de Mujercitas porque a los 150 años hay una relectura colectiva y empezamos a leer otra vez. Y era una mujer y las protagonistas eran mujeres. Sí, después hizo Mujercitos y no tuvo el mismo éxito y no se convirtió en ese clásico porque ese libro nos hablaba a nosotras, nos contaba Luz Amé Alcott lo que nos pasaba por nuestros corazoncitos de nenas de 9, 10, 11 años. El principito es el principito. Si queremos hacer un clásico con una protagonista femenina o feminista para dentro de 150 años hay autoras del mundo que lo pueden escribir. Ahora, vos me decís, si yo me voy a ofender, me voy a enojar. No, la verdad que no, pero el principito es el principito. ¿Sentís que pagás costos por tu postura férrea en defensa de los derechos de una mujer? No, no, no. A ver, a nivel laboral la verdad que no, no pagué ningún costo nunca. Sí, por supuesto que hay temas muy delicados en donde uno tiene posturas y recibís ataques o insultos, pero yo dije, hay en determinados temas en donde la verdad no me interesa, no me importa. Estoy convencida y voy para adelante y si en el medio tengo que recibir insultos o agresiones, bueno, habla mucho del que insulta o agrede o amenaza por una postura personal con la que no coincide. Pero después costos a nivel laboral y eso no, no pagamos. Y vos, yo recuerdo la primera gran marcha de Ni Una Menos. 2015, detrás de junio. Exactamente, vos estabas detrás, junto con otras personas, era una de las impulsoras, una de las caras visibles. 2015 a 2018, ¿qué cambió, qué análisis hacés de todo esto? Yo creo que hubo un cambio muy grande a nivel cultural en nuestro país, eso principalmente creo que, fíjate, estamos en este lugar que es un canal tan importante y estamos hablando de derechos de las mujeres, a lo mejor hace 15 años ni salía el tema, no porque a ustedes no les importara o a mí tampoco, porque había otras cosas para hablar, no era tema, no estaba en la agenda. No estaba en la agenda, claro. Y hoy está en la agenda y fíjate que fue en el 2015, estamos en el 2018 y sigue estando en la agenda. Creo que en los medios había cosas que antes decíamos que hoy ya no se pueden decir. Yo decía crimen pasional. Claro. Hoy ya tenemos claro que la pasión es una cosa y que el femicidio es otra. Y que no tiene absolutamente nada que ver. Y que la pasión consensuada y entre adultos es maravillosa y nada tiene que ver con que un marido mate a la mujer. Entonces digo, empezamos a, desde el lenguaje, que a veces parece una pavada, pero no lo es, desde el lenguaje en los medios empezamos a ponerle nombre a las cosas, empezamos a nombrar las cosas. Me parece que hay chistes sexistas que en su momento estaban de moda y que nos hacían risas y que hoy ya no nos causan gracia. Ya está. Sí, porque ya a nadie se va a ocurrir, o a muy pocos se va a ocurrir contarlo. Sí, y no te causa gracia, ¿viste? A vos, yo tengo muchísimos amigos varones y me dicen, y a veces nos miramos como diciendo, ya está. Como que también empieza a haber como una suerte de decir, si no necesito yo ratificar mi masculinidad diciendo esta barbaridad. No es necesario. ¿Por qué? Si alguien ofende, si alguien lastima, ¿qué necesidad tengo? La verdad que ninguna. Me parece que en lo cultural cambió muchísimo. Sí también creo que hay políticas de Estado que empezaron a también acompañar estos nuevos tiempos. En la ciudad de Buenos Aires en este momento hay una campaña contra el acoso en los medios de transporte, que a mí me parece que es genial. Acá también está empezando. Sí, acá también está empezando. Eso es genial que a las mujeres nos empiezan a creer y la bajada es muy linda. Dicen, ni loca, ni histérica, ni exagerada. El acoso existe. Tal cual. De hecho, perdón que te interrumpa acá, en Tucumán, y eso lo publicó la Gaceta este sábado, de acuerdo a un relevamiento que hicieron estudiantes de la Facultad de Derecho. Sí. Bueno, muchísimas mujeres tumanas sufrieron acoso o vieron acoso en el transporte público, pero la mitad de todas ellas nunca lo denunció porque no sabe ni dónde, ni a quién, ni si algo va a cambiar si lo denuncian o no. No, y además porque lo naturalizamos. Claro. Ahora empezamos a hablar de esto. Yo no tengo ninguna amiga que no le haya metido mano en el transporte público de chico o de adolescente. Y vos decías, uy, no sabés lo que... Bueno, pasa a todas. Ese es el problema. Exactamente ese. Claro, claro, claro. Y me parece que ahora desde el Estado haya chicas de 9, 10, 11, 12, 13 años que están viajando en el subte y que ven, que les están diciendo que eso está mal, que no lo tienen que naturalizar y que si lo dicen o pegan el grito no es ni loca, ni histérica, ni exagerada. Me parece fundamental. Tal cual. Es el Estado metiéndose en donde se tiene que meter, cuidándonos a todos. Volvamos un poquito al libro. Contanos brevemente entonces cuál es el corazón de la historia y a qué hora vas a firmar los ejemplares. El corazón de la historia tiene que ver con el poder de los débiles. Yo me empecé a preguntar, tal vez un poco por esto que tiene que ver con las mujeres, pero no hablo específicamente. Esto de qué pasa si los débiles en un momento se juntan, si pueden conformar un poder lo suficientemente firme como para plantarle cara a los poderosos que en algún momento los oprimieron. Ese era como mi juego, ¿no? El poder de los débiles. Entonces, bueno, empecé a crear un abanico de personajes. Empecé a crear a los débiles, empecé a crear a los fuertes y a los opresores y una situación determinada que los enfrente. ¿Cuál será el resultado de esa pelea? Bueno, lo leeremos. Ojalá, ojalá les guste y lo disfruten. Esta tarde a las cinco y media en Cúpide, en Junín y San Martín. Sí, en la esquina. En la esquina. Exacto, en la esquina. Recién pasé. Precioso. Vas a estar firmando ejemplares. Sí, charlando con la gente, si quieren venir. Bueno, invitamos a todos los que quieran participar. Sí, que vengan, que vengan. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias. Bueno, estábamos charlando con Florencia Chévez, colega, escritora, sobre este libro que presentó y que va a estar firmando ejemplares.